El Ayuntamiento de Oviedo, junto con la empresa concesionaria, ponen en marcha una nueva aplicación para móviles que permite el pago de la zona azul en la ciudad. Pretende ofrecer mejor rendimiento, uso más sencillo y servicios adicionales y se lanza bajo el también sencillo nombre de El Parking. La nueva aplicación sustituirá en unas semanas a la actual EISA Mobile, pero hasta ese momento ambos sistemas se podrán utilizar de forma indistinta. La nueva aplicación presenta algunas novedades como el hecho de que el pago de la zona azul y otras áreas reguladas se podrá realizar en Oviedo, Gijón, Siero y otras 50 ciudades de toda España, de una forma mucho más cómoda que la actual, pues será el GPS del dispositivo el que ubicará al usuario en la ciudad en la que se encuentra. Con el nuevo sistema los conductores también podrán buscar, reservar y pagar las estancias en parkings públicos repartidos por toda la geografía nacional, posibilitando así tener facturas unificadas de todos los aparcamientos realizados. La empresa concesionaria ya ha adelantado que seguirán incorporando nuevos servicios de forma progresiva a la plataforma, de las que tanto ciudadanos como empresas se verán beneficiados. Desde la implantación del pago por aplicación en Oviedo a mediados del año pasado, el número de personas que han optado por este método ha ido aumentando hasta alcanzar los más de 15.000 usuarios en la ciudad. Actualmente un 14% de todos los tickets se obtienen a través de la aplicación debido a las ventajas que ella presenta.